¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos otra vez. Soy Athriel y seguimos aquí en Subnautica. Vamos a continuar haciendo algunas cosillas, aunque primero, como veis, está esto un poco cambiado y un poco, un par de taquillas y poco más, pero bueno, porque he estado farmeando por ahí bastante. Como veis, tengo los inventarios bastante llenos de cosas, de mogollón de mierdas, como podéis ver, ¿vale? Todo bastante hasta arriba. Y hoy vamos a hacer algunas cosas para construir, ¿vale? Seguramente me muera en algún momento del capítulo porque estoy un poco en la mierda de comida y esas cosas, pero bueno, comida y agua. Pero bueno, vamos a intentar hacer algunas cosillas. Como tengo materiales de sobra... Vale, mira, vamos a hacer una cosa. Como eso sí que lo podemos solucionar, más o menos rápido... ¡Joder! La noche cerrada. Vale, espera. Es que no me entero ni dónde estoy, ¿eh? Vale, aquí. Como eso sí que lo podemos solucionar, pues vamos a venir aquí. Arriba. Entramos por aquí y vamos a... No, en víveres. Comida cocinada. Tenemos por aquí para cocinar esto. Por lo menos para ir tirando, aunque sea aguantar un poquito más. Estoy muriendo un montón, pero bueno, también es que como no me queda más remedio, pues... A ver. Así. Como no me queda mucho más remedio, pues... Eh... Da igual, ¿vale? O sea, estoy manteniendo... Intentando... Eh... Coño, a ver si me sale la palabra. Eh... Estoy muriendo, dejando las cosas en inventarios y... Bueno, por lo menos... A ver. Bueno, lo primero. Tenemos que hacer un fabricador, ¿vale? Que es el aparatillo este de... Para hacer cosillas. El fabricador. Necesitamos... Eh... Kit de cableado. Y chip de ordenador. Vale, vamos a ver. ¿Qué necesitamos para esto? Eh... Recursos puede ser... Aquí. En electrónica. A ver. Kit de cableado. Bueno. Chip de ordenador. Espera, el kit de cableado lo podemos hacer. Vale. Kit de cableado. Y el chip de ordenador necesitamos. Eh... Muestra... De placa de coral. Vale. Creo que sé cuál es. Eh... Mineral de plata. Y cuarzo. Vale. Tenemos el kit de cableado. A ver si tengo cosas por aquí. Eh... Mineral de plata. Cuarzo. Uy. Vale. Vamos a quitar esto un poco. Vale. Aunque sea por despejar. Llega un punto en el que no puedes quitar más arena. Pero bueno. Por lo menos. Hola. Simpática. Vale. Vamos a ver. Entonces. Eh... Vamos a ver. Mineral de plata. Debería tener algo por aquí. En algún sitio. ¿Vale? Porque ya digo. He estado farmeando como un niño tonto. ¿Vale? Mira. Mineral de plata. Pero no sé si con uno me basta. A ver si tengo algo más en alguno de estos. Porque lo tengo un poco desordenado. Porque... Porque realmente... A ver. Muestra de... Eh... No. Pero a lo mejor tenemos algo por aquí. Mira. Esta sí. Voy a pillar dos. ¿Vale? Necesitaría mineral de plata. Y no me acuerdo cuál era el otro. Ya se me ha olvidado. Madre mía. Mi puta memoria de... De pez. Mineral de plata. Mineral de plata. A ver. ¿Qué tenemos más por aquí? Es que veis. Tengo un montón de mierda. Tío. Es... Oh. Entonces, claro. Como tengo mogollón de cosas. Ahora podemos dedicarnos a construir bastante... Bastantes cosas. Malla de fibra. Eso... Bueno. Lo vamos a utilizar ahora para hacer una cosa. Mineral de cobre. Malla de fibra. Plomo. Vidrio. Bueno. Necesitamos cuarzo. Voy a pillar un par. Y... A ver si aquí tenemos también alguna cosa. Mandaría huevos que tuviera que ir a por mineral de plata. ¿Sabes? ¿En serio no tengo nada? Malla de mineral de cobre. Plomo. No aparece, tío. No aparece. Ahí, coño. A ver. Me jodería bastante que no tuviera, eh. Ahora, titanio me sale por las orejas. Me cago en la puta. Aunque... Se gasta, eh. Se gasta bastante. De nada. A ver, vamos a ver qué me falta exactamente. Porque creo que llevo... Casi todo lo que necesito. Más que nada es para tener el fabricador abajo y no tener que estar subiendo y bajando continuamente. Porque para hacer cualquier cosa, si necesito venir aquí... A ver, recursos. Eh... Aquí de cableado tenemos... Chip de orden... Ah, vale, ya lo tenemos. Vale, 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 vale. Vale. Vale, entonces, ahora... Puedo hacer el fabricador. Pues perfecto. Vamos a hacerlo abajo y lo vamos a dejar ahí ya listo. Maravilloso. Una cosa que ya tenemos. Perfecto. Más que nada por pura comodidad, eh. Ya digo que... Más cómodo si lo ponemos aquí debajo. Lo podemos poner aquí, yo creo. Aquí en medio. Vale. Ahí. ¡Ole! Ahí está. Así. Y así ya no tenemos más problemas. A ver, otra cosa que tenemos que hacer. Vamos a ver. Eh... Era aquí. En equipamiento. Necesito. Traje. Antirradiación. Tenemos plomo y tengo malla de fibra. Que la tengo por aquí. Me ha aparecido por la antes. Tengo hecha porque dejé hecha bastante. O sea, dejé hecha un par de estos. Eh... No. Eran este. Aquí está. No sé cuánto necesito. Voy a pillar dos. Y hacemos nuestro traje antirradiación. Para poder ir a otras zonas. A ver. ¿Dónde estaba? Antirradiación. Ole, ahí. ¿Vale? Entonces. ¿Lo tenemos ya quitado? Coño. Sí. Traje antirradiación. Perfecto. Así que ya nos podemos acercar a otras zonas. Ahora bien. Otra cosa que necesitamos. Eh... Aquí. En equipamiento. Creo que era... O en herramientas. A ver. Vamos a ver. Escáner que lo tenemos. Soldador. Pero el polvo de Crash. No sé dónde cojones conseguirlo. Sigo sin saberlo. Pero bueno. Linterna. Estaría bien tener. Pero bueno. De momento. Cuchillo. ¿Cuál? Carrete de bug. No entiendo. Vale. Nadadera. Constructor. No. ¿Dónde está esto? A ver. Me pica la nariz. Joder. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Termómetro. Un reciclador. Absorbe CO2. Hmm. Esto. Eh... Ah, no. Desfiltraje, ¿no? Me he equivocado. Pero, 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 pero... ¿Dónde estaba, tío? Si yo lo he visto en algún sitio. Deslizador. Esto, esto es. Vale. Necesitamos, eh... Batería. Lubricante. Bueno, vamos a empezar por la batería. Vamos a ir poco a poco. Batería. Eh... Aquí. Batería, 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 batería. Aquí. Eh... Mira, mineral de cobre y, eh... Hongo ácido. Pues, no sé si tengo, pero si no... Voy de momento, que eso es rápido. Mira, aquí tengo... Eh... Este. Pero es uno. Creo que necesito otro, por lo menos. Vamos a ir de momentín. Y vamos a por algún hongo ácido. Otra cosa no, pero de estos ahí, ¿sabes? A patadas, por aquí. O... O eso creo. Estos suele haber bastantes. Mira, aquí. Vale. Así, para tener unos cuantos. Bueno, estamos... Estamos cerquita de la muerte, pero... Tendremos que apañárnoslas como podamos. Eh... A ver, batería. ¿Qué hemos dicho? Ay, mierda. Que le doy... A ver, recursos. En electrónica. Eh... Batería. Vale. Ahora, ¿qué más necesitamos aquí? Eh... Esto. Deslizador. Eh... Lubricante. Vale, eso. Madre mía, estoy en la mierda, eh. No, aquí no. ¿Dónde lo puse? Para hacer lubricante. De esto, pero necesito más. Vale, vamos a dejar... A ver, cuarzo. Mineral de cobre. Lingote de titanio. Tal. Vamos a dejar todo esto. La batería también. Menos mis herramientas. El constructor. El escáner. Y todo esto es... Hongos ácidos. Vale. Y voy a intentar ir a por... A por... A por... ¿Cómo se llama? Las mierdas estas que son para hacer el... Joder. No sé si lo estaréis oyendo. Pero está sonando... Me hace gracia porque a veces... No sé si os dais cuenta, pero a veces como que se gira el... Como que se tuerce un poco el colega. No sé, a lo mejor es cosa mía, eh. Pero bueno. Vamos a ir a por... A por lo que necesitamos para hacer el lubricante. Que si no recuerdo mal por aquí... Bueno, también. Para acá. Ahí. Mira, ahí tenemos... Las algas estas gigantes. ¿Y dónde tenemos? Ahí. Ahí estoy viendo. Ahí aparecen. De estos para hacer un poco de lubricante. Necesito algo... Para poder... Eh... Sobrevivir. O sea, tener agua. A ver. Vamos a coger lo que podamos. Vale. Y... No. Y me llevo de esto también. Tomar por culo. Que puede que lo necesitemos en cualquier momento. Vámonos. Joder con la alarma tú. Lleva sonando un rato. Lo que pasa que es que... Eh... Se había parado. Vamos para arriba. Ay. Vale. Y vamos a hacer el lubricante. Voy a tener que poner más paneles solares. Bueno. Es que... No sé. Habrá que poner formas de... Energía. Y todo esto me... Me gustaría quitarlo. Pero bueno. A ver si podemos. No sé si me dejarán en algún momento. Vale. Vamos a hacer lubricante. Eh... No sé si es por aquí. Voy a hacer un par. Vale. Estoy casi en la mierda ya. Pero... Eh... Tenemos esto. Viejo. Madre mía. Esto es una mierda. Pero bueno. Bueno. Mira. Voy a coger estos. Y a tomar por culo. Y si se pierde, se perdió. Lubricante. Lo hemos dejado ahí. Vale. ¿Qué más necesitamos para esto? Vamos a estar pendientes. Eh... No. Aquí. Deslizador. Eh... Eh... Lubricante. Batería. Alambre de cobre. Alambre de cobre. No. Joder. Hostia. No he visto el alambre de cobre en ningún sitio. A ver. Ah. Mira. Sí. Alambre de cobre con mineral de cobre. Pues... Si tengo aquí. Que creo que tengo. Ahí va. Le doy al escape. Hacemos un alambre de cobre. ¿Necesito otro? Sí. Pues... A por otro. Eh... Otro. Venga. Joder. Con darle el escape. Tú. Qué puta manía. Vale. Recursos. Aquí. Alambre de cobre. Vale. Y ahora. Vale. Vamos a morir. A ver. Si me da tiempo antes de morir. Eh... Titanio. Necesitamos titanio. Necesitamos... Eh... Batería. Lubricante. Y no sé si algo más. A ver. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Mira. Aquí está. Deslizador. ¡Yu! Vale. A ver. Míralo. Oh. Con linterna. Y todo. Con el botón derecho. Quitamos la linterna. Para cambiar la batería. A ver. A ver. Un momento. Estoy trasteando. O sea. Unidad. Batería. Carga el 99%. Ah. Mira tú. Hostia. ¿Cuesta andar con esto? Con esto en la mano, supongo. Vale, vale. Esto ya es otra cosa. Vale. Vamos a morir aquí. Joder. Voy. ¿Por qué va tan lento? Ay. Voy muy lentito. Vale. Eh. Titanio. Lo dejamos. Titanio. Titanio. A ver. Si moremos. Sí. Ya está. Ay Dios. Qué lento vamos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, supongo porque vamos un poco cargados hasta las trancas. Venga. Vamos a terminar de morir. Y a ver qué más podemos construir por aquí. Venga. Mi mayor problema es el tema del agua. Eso está claro. ¿Por qué es lo que me está haciendo morir? Y no sé cómo podemos solucionar eso. No sé cómo podemos hacerlo porque es que fabricador médico, taquilla, taquilla, taquilla de pared. Un acuario. Un acuario. Un acuario. Estas cosas las podemos hacer, pero el acuario... A ver. Vale. Ya está. Ya está. Hemos muerto. Venga. No pasa nada. Ah, otra vez voy rápido. Vale, pues debía ser... Porque estaba en la mierda. Me mola el deslizador. Lo que pasa que necesitaremos algo para cargar las baterías, supongo. Me imagino. Entonces, bueno. A ver. En energía solo tenemos los paneles solares. Hay que ir a investigar. O sea, eso es lo que tenemos que hacer sobre todo. A ver. Acuario, alien. ¿Y esto dónde puede ir? ¿Aquí? Ah, sí. ¿Por qué sí? A ver. Acuario, alien. Te cagas. A ver, a ver, a ver. A ver qué más podemos hacer por aquí. Tenemos esto también, que esto es... Vale. Pero esto no sé para qué sirve. De momento... De hecho, disculpadme si oís el ruido del aire acondicionado. Pero es que necesito encenderlo. Porque es que si no, me voy a morir ya. Vale. Relé de comunicaciones. Solo necesitamos titanio. Necesitamos dos. Pues vamos a construirlo. Así de gratis. Vale. Uy, va. Relé de comunicaciones. No sé exactamente el uso que tiene esto. No puedo ponerlo por aquí. Tiene que ser en medio. Porque no cabe en otro sitio. Vamos a ponerlo aquí. De momento. Se ha vuelto loco esto. Uy, qué mal rollo. A ver, vamos a ver más cosas que se pueden hacer. Un acuario. Vale. De hecho, antes de eso, lo que vamos a hacer es construir otra sala. Pasillo en T. Necesitamos titanio. Vamos a coger bastante titanio. Y vamos a construir un poco nuestra casa. Un poco en condiciones. ¿Vale? Para tener hueco. Porque es que, como estáis viendo, esto empieza a ser complicadete. A ver. Vamos a ver. Pasillo en T, hemos dicho. ¿Cómo es en X? Ah. O sea, que podría poner, por ejemplo. A ver. Podría, podría, podría ser, por ejemplo. Veamos. No, ahí no. Pero si quiero ponerlo... Ahí. Se quita todo esto. Más mano. Vale. Entonces, tenemos un pasillo en T. Saliendo de aquí. Y ahora. Si quiero hacer otra sala... Multiusos. Necesito más titanio. Vale. Pues vamos a por titanio. A ver. Vamos a por más... ¿Sabes? Será por titanio. Otra cosa no, pero... Me he puesto a buscar. Ahí va. Joder. Vamos a hacer otra sala multiusos. Vale. Sala multiusos. Y va a ir... Joder. Cuesta un poco... Ahí. Ah, vale. Hay que apuntar a... Es mejor si apuntas al... Vale. Pero y si quiero... Hacerla aquí. No me deja, ¿no? Porque está bloqueado por esto. Entonces, habría que hacer... ¿Y a este lado si me dejaría? Coño. ¿A este lado me dejaría? No. Vale. O sea, este tiene que ser... A ver. No. Así. Eh... Ah... No, ¿cómo se quitaba? ¿Y si quiero quitar esto? ¿Qué? Ahora. Vale. No pasa nada. Aunque podemos hacerla... A este lado. Podemos poner el pasillo... Aquí. ¿Vale? A ver. Podemos poner pasillo en X. Ahí. Vale. Y la sala... Y esta primera sala... Aquí. Si me deja esto. Claro. No. A ver. Coño. De la madre. Cuesta, ¿eh? Cuesta conseguir que apunte donde quiero. No me hace caso, tío. A ver. Espera. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar aquí un poco de... Arenilla. Y a ver si ahora... Me deja. Eh... Sala multiusos. ¿No? Sigue sin... Está bueno. Claro, pero yo quería hacerla... Ahí. Copón. No. Le he dado a que... Vale, mierda. Vale, no. ¿Por qué me ha sacado el cuchillo? No lo entiendo. Nunca lo entenderé. A ver. Ahora. Uh. Un mensaje nuevo. Espera, ahora lo leemos. Espera, espera. Déjame poner esto aquí, tío. ¿Por qué no me dejas? Bueno, pues nada. Vamos a escuchar este nuevo mensaje. Vamos a pausarlo. Eh... Eh... El capítulo... Yo lo estoy leyendo así solo para mí, ¿vale? Porque es que si tengo que leerlo en voz alta Pues entonces estamos jodidos Vale, 750 al sur De la zona del accidente O sea, que hay Hay tierra firme O sea, que podemos ir para allá Pero cuál es El sur Vale, vale, vale O sea, que hay tierra firme Unos 750 metros Al sur ¿Será una islita o algo así? Ya está, ¿no? Vale Correcto A ver, vamos a seguir intentando esta mierda, tío Que a mí esto me tiene que dejar Por mis cojonazos Vale, y si entonces Quiero hacer la sala multiusos Aquí Pues aquí sí me deja ¿Vale? Aquí sí, pero a este lado no Supongo que será por toda esta mierda Entonces este pasillo En vez de Tendrá que ser en T Y para allá sí que lo podría poner A ver Espera Déjame quitar esto Vale Y lo que hacemos es Un pasillo en T, ¿no? No En X no Aquí Me lío mucho con los controles, tío Pasillo en T Claro, pero Cachando Sin mi intención A ver Habrá que hacer un pasillo simple Me cago en la puta Quiero Ponerlo Ahí Joder Cago en la virgen Me cago en la virgen No me hace caso, ¿eh? No sé por qué No sé Pues vamos a poner un pasillo simple A ver Eh Un pasillo En Tío, ¿por qué? Ahora Joder ¿Qué pasillo he puesto? Vale, es que he puesto Este es de cristal No, no, no Quiero poner un pasillo Normal Coño Me equivoco otra vez De botón Me lío con los controles Como un niño tonto Vale Así Uy, va Aquí sonando el móvil Vale, yo creo que luego Esto para acá lo podemos Modificar No pasa nada Pero por lo menos Tenemos otra sala Donde si necesitamos poner cosas Tranquila Vale, ya estamos ¿Veis? Uh Vale A ver Vamos a Quitar esto Y lo que hacemos es Ponerlo aquí Lo apartamos Y ya está Lo bueno es que recuperas Todos los materiales Cosa que No está nada mal Vale, pero bueno Así tenemos otra sala Donde podemos hacer ya Otras cosas Y poner más Vale Si se nos acaba el espacio Pues mira De hecho esta puerta Debería cambiarla Al otro lado Que es lo que voy a hacer Me dejará cambiarla No Uff Voy a probar Hacer una cosa A ver Déjame A ver Creo que por aquí Tengo cosas Pero Hostia Y me dejaría Ponerlo aquí Molaría Ponerlo ahí en medio A ver Me dejará Ponerla Ahí Oh Que guapo Si señor En mitad del pasillo Mira tú Que guapo Mola Así mola más Así Me mola mucho La escotilla en mitad del pasillo Perfecto Vale Vamos a ver Que más cosas podemos hacer Quiero probar a hacer Acuario alien Tengo titanio Y necesito vidrio Pero yo aquí he visto otro ¿Cuál es la diferencia entre Eh No Eh Yo he visto por aquí otro Este ¿Cuál es la diferencia tío? Voy a hacer los dos Vamos a hacer este A ver Necesito vidrio ¿Verdad? Vale A ver ¿Tenemos algo por aquí? No Si acaso Es que creo que tengo vidrio hecho Aquí Si no vamos Cojo el cuarzo Y ya está Mira aquí tenemos Vale Vamos a hacerlo En aquel lado ¿Vale? Para aprovechar el espacio Vamos a hacer Este acuario Ahí Vale Y aquí entonces Imagino Que habría que meter Huevos de criatura Supongo Que esa será la idea Digo yo Ya estamos A ver Tengo por aquí Huevos de criaturas ¿Verdad? A ver A ver A ver No Aquí no Ay Mierda Me he equivocado Aquí Mira huevo de criatura Vamos a poner eso ahí A ver A ver si Hace algo Lo que no sé Es que claro No sé cómo va Esto tengo que mirarlo No me deja ponerlo aquí ¿Y qué tengo que poner? Este no me deja ponerlo aquí Entonces A lo mejor tengo que poner otra cosa A ver Dejarme un segundín Por aquí No En este Yo tengo más Más Huevos de criaturas Seguro Muestra de coral Longo ácido Longo ácido Seguro que tengo más Seguro que tengo más A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Mirar ¿Podemos poner? Mirar Igual eh Que no lo sé A ver Flotador Flotador A probar a poner estas dos cosas A ver si algo De esto me deja ponerlo Por probar eh Por trastear Ya digo A ver si Esto me sirve de algo A ver Tengo por aquí Donde he puesto el mirón Mira el mirón Si que me deja ponerlo O sea Peces de estos Me va a dejar ponerlo ¿Vale? No Esta semilla no Vale O sea que tendría que ir a pescar Algunos pececillos Un par de mirones Estaría bien tener aquí Un par de pececillos Un par de mirones Hola ¿Qué pasa amigo? Y ver si se reproducen No lo sé Pero podemos ir a pescar un poco Podemos ir a pescar un poquito ¿Qué os parece? Ahora que tenemos además Esto Vale Y ya Y que ya me puedo acercar a la nave Porque tenemos Además el Oh Que gozada tú Madre mía Esto es maravilloso Vale a ver Que me deje de laguear Porque es que Me está pegando unos tironsetes Curiosos Que guapo tú Hostias Au Yo digo ¿Qué coño es eso? Vale, vale Ya sé lo que es Vale Me estoy yendo Me parece Me pareció ver Ay Espera Espérate Coño ¿Dónde está ¿Dónde está mi Esto? Vale Joder Que ahora salimos súper rápido A la superficie Mola Vale, vale, vale Esto ya Esto ya pinta bien Pues vamos a ir a pescar Algunos peces Ahora ya más o menos Puedo ir casi a cualquier parte Porque si ya tengo El traje de plomo Uy, de Coño Vale, hombre Tranquilo Uy, Dios Como laguea De repente Pues lo que necesitamos Ahora es pescar Básicamente A ver si consigo Que ahí se reproduzcan Los peces Cosa que me vendría muy bien Porque así podría tener ya comida Tranquilamente Más plomo, claro Claro que sí Más titanio, perdón Ojo, ojo, ojo Ven aquí, amiguito No te me escapas Este le vamos a meter allí ¿Vale? Y si pillo otro Más que nada Lo típico, ¿sabes? Dos Follan Y se reproducen Entonces Ahí la idea es ver Si es cierto Y si eso se cumple No pasa nada Vamos a subir De hecho Voy a ir para casa Voy a ir para casa Y voy a dejar este Aerosaco allí ¿Voy a dejar el aerosaco allí? ¿En la pecera? Eh Espera, espera, espera Coño Vale Lo he perdido de vista He perdido de vista El puto mirón Quería pillar otro Para tenerlo allí Estos son Ven aquí Mierda Ven, hombre La puta Soy muy torpe Para pescar a mano Soy muy, muy torpe Seguramente hay alguna forma De De conseguir que vengan más rápido O sea De pillarlos más rápido Poder al 30% Tendré que construir más baterías Pero tiene que haber alguna forma De recargarlas Cosa que todavía no sé Pero no hay problema A ver Si yo aquí Ahora Meto esto aquí Ya tenemos ahí dos pececitos Muy simpáticos Uy va La cuestión es ver si Si Se reproducen de alguna forma Pero me imagino que habrá que meter Dos de cada especie En tal caso ¿Sabéis? Porque Lo del aerosaco Me vendría De puta madre Que se reproduzca Porque así consigo Agua Y no tengo más problemas Pero bueno Vamos a dar una vuelta De momento Eh Hay una cosa que quiero mirar Espera Eh Taquilla 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 No Fabricador Acuario Relé de comunicaciones Ya lo hemos hecho El marco de fotos Nada Fabricador médico Nada Necesitamos investigar Eh O sea Es que esto Lo necesitamos Pero vamos No sé que coño es eso Conector vertical Mmm Refuerzo Ventana Pasillo en X En T Tal 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 Nada De momento A ver Vamos a echar aquí Un vistazo Bueno Ya estamos muriendo Gravia esfera Taquilla impermeable Generador de corriente Podríamos intentar hacer esto Y terminar con esto Necesitamos batería Y lubricante Vamos a morir Vamos a dejar esto Por aquí Y vamos a salir fuera A ver si perdemos Estas mierdas Si no las tiro yo Ahora Mira si no Vamos a hacer una cosa Vale Venga Venga ya podemos morir Tranquilamente De momento Hay que morir mucho Seguramente O sea Seguramente se puede hacer mejor Para que no tenga que morir Pero bueno Que yo que sé De momento es lo que hay Pero Vamos despacito Estoy muy hambriento Vale ya está Hoy me han muerto dos veces En este capítulo Mira tú que bien Voy a hacer esto Lo del generador este De corriente Y yo creo que vamos a terminar Con eso Vale Necesitamos baterías 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 Con lo cual necesitamos Eh Hongo ácido Y Eh Mineral de cobre Mineral de cobre Por aquí No Aquí no En este Hongo ácido Vale Ahora lubricante Que es Con esto Pero más de estos No tengo No cogí más Ah no De hecho Debería tener lubricante Que cojones Ahora que lo pienso Que hice antes Eh Aquí está Lubricante Hongo ácido Lo podemos hacer Y el otro Creo que era titanio Vamos a ver Un momentito Hemos dicho Que quiera hacer Generador de corriente Vale Lubricante tenemos Me faltaría Coger titanio Y la batería Pero eso Lo hacemos rápido Recursos Batería Que me falta Pongo ácido Necesitamos dos Vale No hay problema Y vamos a coger Algo de titanio No Mierda He cogido Vidrio Vale Entonces Venimos aquí Eléctrica Hacemos batería Correcto Y ahora venimos aquí Y hacemos un generador De corriente Vale Y donde lo tenemos Aquí Pero como lo ponemos Mouse button left Generador de corriente Vale Pero Como coño Eh Usa gravedad artificial Para generar una corriente A ver un momento No Estoy mirando Digo a ver si lo he puesto Por aquí Si me lo han puesto Por aquí Pero no aparece Entonces Como coño Se usa esto A ver Vamos a Quitar esto Como coño Se usa el generador De corriente No tengo ni idea Ahora no No se Claro Yo lo que pensaba Digo Joder Esto es para ponerlo aquí Lo pones Y simplemente Cuando pongas ahí Batería Se cargan Era lo primero que pensaba Pero no parece No tiene pinta Vale A ver No Aquí No Coño Me estoy liando Vale Pues nada Lo que habrá que hacer ya Y eso ya para el siguiente capítulo Es ir a investigar Acercarnos un poco más a la nave De hecho seguramente podemos ir a la nave Tranquilamente Pero Nos va a tocar eso Yo lo que si quiere fuera de cámara Será pillar algunos peces más Sobre todo Algún mirón Y algún Aerosaco A ver si consigo A ver si hay forma De que se reproduzca Me gustaría Me gustaría Pero Tengo que ver A ver como funciona No tengo ni puta idea Pero bueno Ya lo iré viendo Pero bueno De momento pues mira Hemos avanzado Hemos ampliado nuestra casa Hemos hecho algunas cosillas Y Le estábamos dando bastante Cañita Al juego Así que nada más Yo lo voy a dejar por aquí De momento A ver si vosotros Me vais diciendo Me vais dando consejos O no O simplemente Ya está Pero bueno Yo de momento Me lo estoy pasando bien Cosa que es Más que suficiente Para mí Así que nada más Yo lo dejo por aquí Como digo Como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos Pues eso En la próxima partida Chao